Y vamos a aslatar a nuestra invitada. Bueno, nosotros somos invitada de ella porque estamos en su feudo, precisamente donde desarrolla habitualmente su actividad como alcaldesa. Concepción Arbae, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas aquí, a la alcaldía de las oficinas municipales en San Martín de Tirajara. La veo muy tranquila. Viene de la calle muy apurada. Tantas gestiones. ¿Ha tomado en serio eso de menos despacho y más zapato, como se viene a decir ahora la política? Sí, bueno, porque al final yo creo que es un ejemplo claro el que podamos estar más en la calle es porque es un ejemplo claro de que por fin la maquinaria ya está engrasada, por fin está caminando. Estamos recogiendo el resultado de casi tres años y medio, o tres años y medio, casi cuatro, de trabajo, lo que es el mandato en sí. Y por eso ahora mi deseo, no a veces lo consigo, no lo consigo todos los días, y mi deseo sobre todo es estar más en la calle porque eso te permite estar más cerca, ir a cada barrio y conocer las demandas y las necesidades de cada núcleo de población de este municipio. Alcaldesa, acabo de nombrar que hay más en contacto con los distintos barrios del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hay una percepción en los vecinos y vecinas de este municipio de San Bartolomé de Tirajana que la gestión no llega. O sea, la gestión que se está realizando a través del ayuntamiento, pues los vecinos y vecinas siguen encontrando ciertas deficiencias en sus localidades. Sí, lo hemos podido comprobar cuando hablamos con la gente en la calle, en general cuando haces reuniones, estamos notando que efectivamente eso es una realidad y es un problema que estamos teniendo porque yo creo que de nada sirve que tú hagas mucha gestión si al final la gente no es consciente o no la conoce. Y está faltando eso, que la información llegue a la calle. Por eso creo que debemos esforzarnos más a través de ustedes, de distintos medios de comunicación, de distintos canales, porque no todo el mundo tiene o ve el Facebook o las redes sociales, a lo mejor necesitan otros formatos para poder saber y conocer el día a día. Porque en mi opinión ha sido mucho el esfuerzo, mucho el trabajo en estos casi cuatro años de mandato y para mí lo más importante en este momento es que la población en general de San Bartolomé Tirejana conozca la gestión que estamos haciendo. Y por eso me gustaría, con el permiso de ustedes, después de hablar de los temas de mayor actualidad, que en esta entrevista y que en la siguiente podamos hablar de esa gestión de esos tres años y medio y por áreas, por departamentos, pues en este caso a lo mejor hoy podemos hablar un poquito de educación, de sanidad, que está muy de actualidad. Exacto, que está muy de actualidad también por los temas que estamos viendo estos días y que en las siguientes entrevistas podamos hablar de eso que hemos hecho durante los tres años y medio para que la población conozca, porque cuando llegue el momento de puntuar, de poner nota, de volver a prestar la confianza a los cargos públicos, aquellos que nos presentamos a la alcaldía de San Bartolomé de Tirejana, pues que la población tenga esa información y con la información podrán tomar decisiones. A mí se me ocurre una pregunta ahora mismo, ¿en qué situación está el grupo de gobierno? ¿Están las aguas tranquilas? Sí, el grupo de gobierno sigue siendo, estamos en la misma situación, no ha cambiado nada. Yo supongo que lo pregunta Diego porque, bueno... Hay algunas declaraciones de algún otro miembro del grupo de gobierno que va un poco en desacuerdo y también por los últimos recientes desencuentros, entre comillas, con el tema de las hamacas. Yo el grupo de gobierno lo veo bien, lo veo saludable y espero y deseo, no me canso, yo en otras entrevistas lo he dicho, mi apuesta es que hay que estar al final y yo creo que además es algo importante a destacar, que la estabilidad que le hemos dado al municipio más importante de esta isla, la estabilidad política tan necesaria para sacar los asuntos. Sin estabilidad política, pues no puedes ir a un pleno a sacar los asuntos relevantes de San Bartolomé de Tirejana. Y de eso podemos presumir, en este actual grupo de gobierno, de eso podemos presumir desde la alcaldía de San Bartolomé de Tirejana que hemos sido cuatro fuerzas políticas que nos hemos mantenido hasta el final. Quedan cuatro meses y yo espero terminar el mandato. Después hay temas, lógico además, porque lo raro sería lo contrario, hay temas en los que a lo mejor no coincidimos en el enfoque, pero yo creo que siempre toca dialogar con tu socio, desde el respeto, desde la lealtad, dialogar y llegar a intentar a consensos, a acuerdos, una vía, un camino común. Ayer precisamente tuvimos a Alejandro Marichal en nuestros estudios después de este pleno, en el municipio de San Bartolomé de Tirejana, le realizaban esta misma pregunta, ¿qué va a pasar con esos pliegos del servicio de hamacas y sombrillas? Y él manifestaba que no creía que ustedes lo pudieran sacar en estos tres meses, porque ahora el procedimiento sería volver a empezar desde CED. Bien, ¿en qué punto nos encontramos en relación a las hamacas? Las hamacas, que es un servicio, yo creo que lo más importante cuando hablamos de hamacas es decir lo importante que es el servicio de hamacas, por lo que representa en dos aspectos. El primero, la gran demanda de los turistas que vienen a la isla, que vienen a San Bartolomé de Tirejana a pasar sus vacaciones, la gran demanda que hay del servicio de hamacas y sombrillas. Lo pudimos ver cuando durante la pandemia tuvimos que cerrar ese servicio, no se podía prestar, la demanda tan importante que había y el reclamo que había para poder activarlo de nuevo. Afortunadamente fuimos capaces desde el Grupo Gobierno de volver a activarlo. Una vez activado, pues estamos más, entre comillas, trabajando en qué hacer con aquellos contratos, este es uno de ellos, todos esos contratos que el anterior mandato, el anterior alcalde nos había dejado vencidos. Este es uno de ellos. La importancia que tiene, como te decía, no solo la demanda del turista, que demanda poder disfrutar de hamacas y sombrillas en nuestras playas, sino lo importante que es de recaudación económica. La cantidad de dinero que recaudamos mensualmente en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirejana. Por lo tanto, representa un ingreso muy importante para nuestras arcas municipales. Entonces, son datos muy importantes. ¿Y qué estábamos haciendo? ¿Qué queríamos hacer? Pues queríamos darle cobertura jurídica a algo que estaba vencido hace muchos años. Lo hemos hecho con los kioscos, por fin lo hemos hecho. Lo hemos hecho con el control horario, que también estaba caducado vencido, también lo hemos hecho. En breve, estos días, se pone en marcha el control horario en las distintas áreas o consejalías, distintas dependencias del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirejana. Pues todos aquellos contratos, este, de hamacas, igual que el de limpieza, estaban vencidos. Con el deseo de darle cobertura, se iniciaron unos pliegos, que además, con ese deseo de que las cosas fueran más rápidas, se encargó fuera del área de contratación y la vida a mí me ha dado una lección política, una vez más. Y yo he aprendido lo siguiente, con este tema de hamacas. Y es que todos los asuntos que sean de gastar dinero, que supone que tienen que ir al departamento de contratación, tienen que pasar por el departamento de contratación. Si no ocurre lo que ha ocurrido en este momento, que por desconocimiento, por despiste, por el motivo que sea, porque en ningún caso hay mala fe, se han cometido errores, errores incluso bastante importantes, jurídicamente hablando, y han impedido que el pliego continúe y camine. Yo creo que ha sido positivo, me quedo con la parte positiva del error. Primero he aprendido la lección, de que a partir de ahora, todo pase por contratación, en vez de evitar, por ganar ese deseo de ganar tiempo, de ganar agilidad para algunos temas, sacarlo de contratación y lo lleven otro departamento, lo lleven otras personas. Punto número uno. Todos los asuntos deben pasar por el área de contratación que tienen los técnicos, las técnicas preparadas, cualificadas, para poder tramitar cualquier expediente relacionado con el Ayuntamiento de San Martín Metirjana, que lleva un gasto. Eso por un lado. Y en segundo lugar, me quedo con la parte positiva de los errores. Y es que yo creo que aprovechando este parón, lo que tocaría ahora, y esa es mi opinión como alcaldesa de San Martín Metirjana, yo no estoy hablando en nombre del grupo de gobierno en este momento con lo que estoy diciendo, yo creo que lo que toca ahora es analizar jurídicamente, volver a intentar aquello que queríamos desde el principio. Nosotros desde el principio, en este mandato, los que formamos parte de este gobierno, hemos querido la municipalización 100% de este servicio. Siempre se ha hablado. Y lo intentamos. Intentamos hacerlo a través de Mursa, no se pudo por distintas circunstancias. Uno de los motivos, los estatutos de Mursa no recogía la posibilidad de hacerlo, el tener que asumir todo eso personal era muy complicado. En definitiva, no se pudo. Y optamos por esta vía. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, que este parón, estos fallos, este parar, creo que es positivo en el sentido que nos va a permitir retirar el que está. Yo pensé que teníamos que llevarlo a pleno, pero al final no hizo falta, porque uno de los grandes errores es que tendríamos que haberlo llevado a pleno para aprobarlo, y no se hizo. Ahora no toca llevar a pleno a aprobar algo que no aprobaste en sesión plenaria. Entonces, una vez retirado, que es lo que hemos hecho ahora en esta semana, ya se retiró, ya se dio la orden a la contratación para que lo retirara de la plataforma, pues aprovechar el momento político de volver a intentar analizar jurídicamente qué posibilidades hay de que este servicio de hamaca se preste por una empresa pública. Eso es lo que yo propongo y lo que pongo sobre la mesa. El servicio está municipalizado, está claro. Pero me refiero a la gestión, bueno, referimos a la gestión. La gestión, al final, la va a llevar directamente el ayuntamiento o se va a subcontratar con una empresa como hasta ahora se viene haciendo? Por eso te digo que para mí, a mí lo que me gustaría es que una empresa pública sea una EMURSA, sea un consorcio de turismo, sea el de vivienda, a lo mejor no es una empresa municipal de San Bartolomé, es una empresa pública que está fuera de nuestro ayuntamiento, o crear una nueva, una nueva empresa municipal para este asunto y otros asuntos, para este servicio y además otros. Aprovechar incluso para añadir otros como podrían ser la tan necesidad, tanta necesidad que tenemos de vigilancia, control y mantenimiento de los parques infantiles. Por ponerte un ejemplo. ¿Dada tiempo entonces en esto? No, no da tiempo. ¿En lo que queda de mandato, alcaldesa? No, en mi opinión. Y me gustaría que este debate se lleve a cabo, que el debate de la propuesta que estoy haciendo, vuelvo a repetir, yo no estoy hablando en nombre del grupo de gobierno, no estoy hablando en nombre de ningún grupo político que no sea el que yo represento, y que yo creo que ahora, aprovechando este parón, cuando digo este parón, afortunadamente el servicio se va a seguir prestando, no hay un parón en el servicio, que es lo mejor, lo más positivo. Pero jurídicamente este parón, yo creo que nos viene bien para analizar lo que estoy diciendo, que podamos volver a intentar eso que queríamos al principio del mandato, que es poder ejecutar o llevar este servicio a través de una empresa pública. Todo viene por el informe de contratación, no es un capricho ni porque el sindicato UGT presionara para que... No, afortunadamente damos gracias a las alegaciones que presentaron que nos permitieron darnos cuenta de los errores que había. Contratación, vuelvo a repetir, contratación no formó parte de la elaboración de ese pliego, por eso digo que eso es un error, una lección que yo he aprendido, y que no debe volver a pasar. Todos los asuntos tienen que pasar por contratación para evitar que esto pase, porque en contratación nos podemos equivocar, a mí me ha pasado con el carnaval, hemos cometido algún fallo y se ha tenido que corregir o empezar de nuevo. No pasa nada. Pero por lo general son las personas especializadas, las técnicas especializadas en materia de contratación. Entonces, no es porque contratación haya dicho aquí un error, porque contratación no ha visto, no ha elaborado, no ha formado parte de ese pliego, y es ahí donde está el fallo mayor. Sino que a través de las alegaciones de UGT y de trabajadores de hamacas, es cuando nos damos cuenta de que existen estos fallos, se comprueban, es correcto, tiene razón, y es por eso digo que es positivo. Por eso se ha retirado. O sea que el modelo que se va es una empresa municipal que gestione las hamacas. A mí me gustaría que volviéramos a analizar la posibilidad de una empresa municipal pública, o no municipal, una empresa pública, para gestionar este servicio. Alcaldesa, ayer en el pleno, porque me lo digo porque estamos recientes, ¿no?, después de este último pleno en el municipio, ¿no? Ayer en el pleno se rechazó por parte del grupo de gobierno, y era algo que yo no entendía, si usted también nos puede explicar también. Ahora, había una petición de un vecino del municipio para una rebaja fiscal, algo que el grupo, por lo que vimos, nos votaron todos en contra. ¿Qué ha pasado? Porque luego también nos comentaba que este vecino cumple los requisitos. A ver, vamos por partes. Es un expediente, no sé si la gente nos va a entender cuando hablamos de cosas tan específicas. Por eso lo entiendo. Es un expediente donde un particular pide una bonificación o una subvención para rehabilitar una vivienda antigua. Y lo pide, y el departamento de rentas, la técnica del departamento de rentas, hace un informe diciendo que no le corresponde. O sea, no con Chinarváez, ningún cargo político puede decir sí o no a una bonificación o a una subvención, del tipo que sea. En este caso, hay un técnico donde informa negativo. Es decir, y además nos pide que se eleve a pleno. Que la propuesta, que es no darle ese dinero para rehabilitar su vivienda, se lleve a pleno. Y fue lo que hicimos. Es decir, llevar a pleno la propuesta del técnico. Ahora, esta familia, con su abogado, tiene la posibilidad, porque existe un documento, porque yo creo que incluso es peor cuando no contestas, cuando hay un vacío, un silencio administrativo, incluso me parece peor. A pesar de que no comparto la decisión, la propuesta técnica, yo no la comparto, pero yo no hago propuestas técnicas. Yo no hago propuestas técnicas. Pero a pesar de que no comparto, es decir, para mí esa familia reúne las condiciones para recibir esta ayuda económica, rehabilitar su vivienda, pero a pesar de eso estamos obligados a llevarlo a un pleno. Una vez se lleva a un pleno, este documento le va a servir a esta familia, a su abogado, para ir a los juzgados a pedir, a entender que no es justo, que no se ajusta a derecho esa resolución, y ya veremos si en los juzgados lo ganan. Ojalá, ojalá, yo deseo que sí. Es una reclamación de un particular. Exacto. Me quiero referirte a otra cuestión, el tema de las obras. Han cogido ustedes velocidad de crucero, bien sean asfaltos o bien sean el plan integral de mejora de jardines, etc., que ya profundizaremos en otra ocasión. Pero sí me quiero referirte a una obra que es significativa y que estamos esperando como agua de mayo ya, que se abra la famosa calle del INEM. Yo también, yo sabía que iba a hablar de eso. El presupuesto que tenía que estar abierto se ha ido prorrogando, incluso se ha aumentado el presupuesto en un 14,9%. Creo que... Si alguien desea que esa calle se abra en la que les habla, pero no porque yo también siente por allí, que también, sino por lo que representa abrir esa calle, de área comercial abierta, de personas que viven cerca de ese espacio, por la necesidad, que ustedes saben que en este grupo de gobierno estamos trabajando mucho, y es muy importante nosotros, la movilidad, cada vez San Bartolomé Tirajana, pues cada vez tiene más dificultades para moverte y para aparcar, sea porque vas a un comercio, sea porque vas a tu casa, sea porque vas a casa de un familiar, porque vas a un médico, etc. La movilidad se ha convertido en algo muy importante y muy necesario mejorar en San Bartolomé y estamos trabajando en ello, habilitando bolsas de suelo, de aparcamientos. Esta obra, en concreto, va en esa línea de mejorar la imagen, de mejorar la seguridad con la iluminación y, cómo no, de aumentar el número de plazas. Y yo estoy deseando que se abra. De hecho, es que pensé, o desee, más que pensé, desee, que estuviera abierta en la Navidad. Por lo que te da en la Navidad tener abiertos espacios para que los comercios de la zona puedan vender mejor, porque puedes aparcar al lado, porque además en la cabalgata era más fácil poder aparcar por allí y disfrutar, que por cierto, fue todo un éxito la cabalgata de los Reyes Magos. Y toda la programación de Navidad que se quedó con la que me está. Hay que felicitarlo, no sé, Diego, porque, o por lo menos a nosotros, nos ha llegado críticas de la cabalgata. Si no llega hace años, bueno. No, por eso. Sí, porque salió bien. Es un buen síntoma. Sí, es un buen síntoma. Mi deseo fue que estuviera abierta en Navidad, sobre todo los Reyes Magos. No pudo ser, no pudo ser porque a veces, técnicamente hablando, las cosas se retrasan más de lo que uno desea, las obras siempre son bastante tediosas, surgen cosas nuevas y sobre todo ahora estamos a la espera de que el Colegio de Ingenieros nos dé el visto bueno de la instalación eléctrica. Hasta que no nos dé el visto bueno, lo demás, en principio, yo creo que está todo ya. De hecho, es que aparentemente la gente lo ve, como lo ve terminado... Es que no hay nadie trabajando. Claro, como no hay nadie trabajando y lo ven terminado, la gente... De hecho, es que me lo dicen a mí, la gente que coincide me dice ¿y por qué no abre ya? Si está terminado y ya no hay nadie trabajando. Y yo digo, sí, eso es lo lógico pensar cuando tú vas por ahí y no estás dentro de las tripas de la administración. Pues para que la gente nos entienda, estamos esperando por un certificado del Colegio de Ingenieros para que nos dé el visto bueno. Una vez tengamos el visto bueno, que yo espero que sea cuanto antes, ya podremos abrir, pero sin ese visto bueno que cumple los requisitos de acometida eléctrica, pues no puedo abrirlo, pero espero que sea... En todo caso, el plazo está hecho el 31 de marzo, creo. No recuerdo ahora de memoria el plazo... Ayer escuchaba a don Antonio Pérez Socorro en el pleno y decía creo que hasta el 31 de marzo. No recuerdo ahora de memoria el plazo, pero yo espero que sea... Sea antes, si es que sea... En el próximo día. De verdad que estoy deseando porque vuelvo a repetir por lo que representas ahora, ¿no? Aparte que está muy coqueta, muy moderna, muy actual, muy en la línea, lo hemos hablado varias veces, me hace recordar mucho la línea de las acciones que hemos hecho en la Gran Canaria 500, de una zona verde, del alumbrado que te da la seguridad para pasear por la noche y un espacio más amplio, más abierto y sobre todo más aparcamiento en una zona que está bastante saturada. Alcaldesa, otra de las peticiones que nos hacían llegar y las subvenciones a los clubes deportivos. Pues ya lo decían en esta semana que ya vamos por tres años que no reciben esa subvención. Ayer en el pleno creo que ustedes aprobaron aceptar la subvención que venía para el carnaval. Además, hemos visto este año que aumenta esa partida por parte del Cabildo de Gran Canaria para el carnaval. Lo que aceptábamos en el pleno de ayer era una subvención de 50.000 euros para el carnaval internacional de Maspalomas que viene del área de turismo del Cabildo de Gran Canaria del área de Carlos Álamo porque todo el dinero que venga para el carnaval internacional de Maspalomas bienvenido es y cuando digo se va a gastar se va a invertir bien. Todo eso es una inversión porque vas a poder mejorar el espectáculo, la calidad, la promoción incluso del propio carnaval que cada vez es una fiesta que cada vez tiene mayor fuerza y efectivamente ayer lo llevábamos a pleno para aceptarlo porque después tenemos que necesitar certificación de acuerdo plenario y mandarlo al Cabildo. En relación a las subvenciones deportivas que sé que están desesperados que todos los días hablo con algunos de ellos porque llaman llaman están angustiados ya no pueden estirar más vamos a decir estirar más la cuerda porque son mucho gasto los que tienen y si no reciben las ayudas las subvenciones pues se hace una cuesta muy arriba casi imposible de subir y ahora mismo si no me equivoco lo digo porque antes de entrar a esta entrevista hablábamos con el departamento de intervención y parece ya que por fin esos expedientes de subvenciones están pasando ya a tesorería y eso significa que si ya están pasando a tesorería que es cuestión de firmar y se manda ya la orden de pago estoy deseando también porque porque me resulta agobiante la situación que están viviendo ellos por mis motivos que estamos hablando porque ellos necesitan de ese dinero de esa ayuda para poder seguir funcionando y seguir manteniendo cada club sea la modalidad que sea un saludo también a la compañera que la tenemos y un saludo también al compañero que tenemos aquí con las cámaras los tenemos locos bueno alcaldesa quería hablarle precisamente de unas declaraciones que recientemente se lanzaban desde Fitur desde el exalcalde de este municipio de San Bartolomé de Tirajana referente a que por lo visto San Bartolomé de Tirajana es un Ferrari y el grupo de gobierno iba en coche panda además hablaba usted también nos ofreció una entrevista y hablaba de que la mala imitación de Shakira respecto a Marco Aurelio Pérez todo este tipo de situaciones ¿por qué? ¿estamos cerca de las elecciones? de alguna manera ejemplo claro que estamos cerca de las elecciones es que todo el mundo fue a Fitur todo el mundo fue a Fitur menos yo menos yo porque me gusta vamos a hablar me caracteriza hablar claro ¿verdad? siempre ¿qué nos gusta? perder el tiempo para una foto tiempo, dinero, energía para sacar una foto porque díganme a mí a excepción de la concejala de turismo díganme a mí que el resto ¿qué hace allí? pregunto o sea tienes una agenda con tus operadores tienes una presentación donde van los medios nacionales e internacionales dime ¿qué agenda llevas? o es que te subiste al avión que es lo que le ha pasado a Marco Aurelio con todos sus concejales se subieron al avión y para allí vamos chiquillos que es Fitur que se nos vea entonces para mí me parece que es bastante perder el tiempo y la energía y gastar dinero de mala manera ir a Fitur ¿a qué? a decir que para mí el patronato de turismo de Gran Canaria estaba allí y la concejala de turismo estaba allí no hacía falta no hacía falta más yo creo que es que al final nos obsesionamos con los políticos que estamos aquí los medios que están aquí y los empresarios que están aquí vamos allí y decimos lo mismo que vamos a decir aquí entonces me parece que yo alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana que ya alguna feria conozco que alguna feria he vivido yo creo que hago más aquí y soy de más utilidad aquí en San Bartolomé de Minasana cuando ya están los que deben estar allí entonces por eso en la entrevista que te hago te digo me ha limpiado tiempo y dinero por parte de Marco Bledio diciendo en Madrid lo que podría haber dicho aquí perfectamente y viene a decir que esto San Bartolomé tiras a un Ferrari un Ferrari que a él se le fue de las manos y que nos estampamos casi por cierto y que nosotros no estábamos capacitados ni para llevar un panda entonces me hizo recordar a la canción de Shakira y por eso dije es una mala imitación además del baile que se hizo en la última fiesta pues me pareció entre una cosa que dijo y la otra me pareció una mala imitación fue por darle un toque de humor a algo que creo que tiene mucho contenido cuando te vas al fondo y por eso dije que es una mala imitación de Shakira porque decir que esto es un Ferrari un Ferrari que él estuvo tuvo en sus manos este Ferrari como él dice porque es verdad que yo creo que esto es un Ferrari porque todavía no hemos sido capaces de sacar el potencial que tiene este Ferrari y en eso estamos en eso estamos de que San Martín es una gran ciudad y no un pueblito como lo que él quería que fuera un pueblito de que se hacía y se deshacía lo que él decía y lo que no punto compartiendo un poco lo que dice usted del tema de la feria pero no creo que cuando participan las asociaciones de municipios turísticos de Sol y Playa que vienen todos los alcaldes durante una feria que la han catalogado como la de la recuperación turística porque la gente que se ha visto en la feria no es normal y llevamos 32 años yendo a la feria ¿no era por lo menos perder un día entre comillas lo de perder un día por lo menos no, para mí no es perder un día ir a Madrid para una reunión de este tipo no es perder el día es invertirlo pero es que vuelvo a repetir ahí estaba la consejera de turismo ahí estaba el consejero de turismo del Cabildo Gran Canaria entonces ¿Cualquier reunión cualquier acto que se hizo allí en Madrid perfectamente se puede hacer aquí y yo creo que aquí es más operativo hombre es otra línea porque hombre también nosotros conocemos yo para ir para sacarme una foto no y eso que a veces me tachan a veces nos tachan a los políticos y a mí de está allí o sale la foto la foto pues no si de verdad me interesara la foto hubiese ido a Madrid a Fitur pero es que bueno pero y al final usted cree que es una foto interesante no para mí no para mí no lo es no votan en Madrid ni estaban tampoco para mí no es una foto interesante sinceramente además llega hasta hombre tú lo estabas diciendo este año en Fitur no faltó nadie no faltó nadie pero también hay que decir una cosa la gente trabaja en Fitur no suele hacer la foto habrá gente que se vaya a hacer la foto es muy libre hay mucha gente en Fitur hay mucha gente profesional en Fitur trabajando mucha mucha gente profesional trabajando pero 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 yo no veo que los cargos públicos que han ido a excepción de los dos que acabo de mencionar aquí aquí qué trabajo qué trabajo han hecho allí qué reuniones qué qué trabajo traen de allí pregunto ninguno la foto se traen la foto entonces ir para una foto pues me parece una pérdida de tiempo y yo creo que aquí estando aquí aprovecho mejor el tiempo y puedo avanzar en muchas cosas ¿Usted cree? Llevamos una legislatura en la que el presidente del gobierno de Canarias no ha visitado San Bartolomé de Tirajana ni tampoco la concejala de turismo en el municipio que tiene más pernoctaciones de toda España pues tendrá que preguntarle no, si lo he preguntado y si lo he preguntado en la feria y siempre me dicen lo mismo que próximamente van a ir pero la legislatura se acaba pues próximamente vendrá y uno ni otro viene aquí al municipio tiene sí, sí, sí yo creo que es importante yo creo que es importante más que nada por la inversión que puede entrar al municipio pero fíjate Diego no tanto por la inversión vuelvo a repetir este ayuntamiento no necesita afortunadamente no necesita de inversiones externas no necesita subvenciones externas que no digo que estén mal pero nosotros por la capacidad económica que nosotros tenemos una subvención te da más más dolores de cabeza te da claro porque la gente a lo mejor no nos está entendiendo lo que estamos diciendo pero ustedes sí una subvención es bueno que se lo digan las subvenciones deportivas papel va papel viene un requisito un plazo ahora corrígeme aquí ahora corrígeme allí y teniendo dinero propio para poder hacerlo yo me apuesta en este momento quizás en el futuro cambio de opinión pero ahora mismo en este momento con las arcas municipales que tenemos y sobre todo con las reglas de gasto pues un poco en la línea de que están suspendidas y te puedes gastar los remanentes y demás yo no necesito que el gobierno de Canarias me dé dinero yo prefiero que me dé personal las listas de reservas por ejemplo este ayuntamiento necesita ahora mismo dotarlo de personal más que de dinero dinero tenemos bueno hace falta personal para gastar ese dinero y ya hablaremos en la próxima entrevista que ahora toca me gustaría de educación y sanidad porque en las próximas entrevistas hablaremos de esto que estamos comentando de subvenciones y de proyectos y de obras y de recursos humanos de recursos humanos me gustaría hablar el clamor de todos los empresarios ha sido lo mismo ¿para cuándo el ayuntamiento se va a poner las pilas en renovar los centros comerciales o obligar ah claro claro pero una pregunta Diego ¿y hacía falta ir a FITUR para saber eso? no vale ya tienen la respuesta aquí se ha dicho aquí se ha dicho y aquí se está trabajando si en Madrid confluye que está el presidente la consejera claro pero vamos que han dicho lo que ya sabemos por lo tanto no había que ir a Madrid a decirlo pero que no estoy tachándole a nadie que haya ido yo estoy hablando de mi de mi opinión y estoy explicando porque no fui porque para decir que los centros comerciales son la gran deficiencia de San Bartolomé Tirejana yo ya lo he dicho muchas veces estamos trabajando en ello y no tengo que ir a Madrid para que se sepa ¿para cuándo el derribo del centro comercial metro? pues yo espero que cuanto antes dar fechas ya sabes que no podemos dar fechas pero yo espero que cuanto antes porque será además eso será un poco el ejemplo a seguir y que lo demás venga detrás que las inversiones se animen y que la imagen se empiece a renovar y todo eso irá detrás también en animarse a invertir y a renovarse ¿cuánto antes entonces? yo espero que sí espero que sí porque es cierto lo que hablaba también el compañero esa imagen los centros comerciales son la gran asignatura pendiente ahora mismo de San Bartolomé Tirejana los turistas que vienen no solo los turistas no solo los residentes pues la mayoría de las veces pues se tienen que ir a otro sitio a hacer sus compras porque no hay centros comerciales atractivos y modernos en San Bartolomé Tirejana vamos a entrar con Sanidad porque sí, me gustaría Educación porque yo recuerdo y remito a la oposición que denunciaba pues finalizando el año 2021 que no se había destinado dinero a las obras RAM del municipio había una partida en aquel momento de unos 300.000 euros que ya su consejal doña Clary Martel nos explicó en la emisora que oye era para ajustarla bueno vemos finalizando el año 2022 que sí se han hecho todas esas obras necesarias en distintos centros educativos del municipio que seguro que le pedirán más alcaldesa claro creo el plan de reforma de la pandemia según Clary y el mercado ahí está y además vemos que han invertido en este próximo presupuesto para este ejercicio pues cerca del millón de euros prácticamente para todos estos centros educativos cuéntenos bueno hablar de educación y sanidad en San Martín de la Metirajana por supuesto es primero hablar de Clarín Esmartel que ha sido brillante en su gestión y además yo la defino y se caracteriza porque ha sido una hormiguita de trabajo de forma muy silenciosa y muy prudente ha hecho un trabajo espectacular en estas áreas áreas que no son fáciles porque además las competencias que tienes en educación no las tienes todas en sanidad tampoco y bueno pues resulta a veces que son concejalías que estás ahí de poco pues cubrí un poco el expediente y Clarín le ha dado un vuelco totalmente y le ha dado muchísimo contenido a ambas concejalías educación lleva a otras áreas pero yo quiero destacar sobre todo aquellas que se ven más de cara al público que es educación y sanidad de cara a educación pues efectivamente no solo las actividades que quiero empezar por las actividades distintas actividades que ha hecho la programación de un montón de actividades actividades espectaculares que me encantan porque son actividades que forman que educan porque con una labor importante es la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas forma parte nuestra de las madres de las padres pero cómo no de los profesores del profesorado en general y esas actividades han ido en esa línea ¿no? Clarín ha trabajado en esa línea de educar y formar a los jóvenes de San Martín en los centros educativos ayer salíamos de Tunte del Pleno y justo me encuentro con una actividad súper bonita que era actividad de senderismo escolar y se veía los trabajadores de la Consejería de Educación con un grupo de chavales de chicos y chicas caminando por las medenías caminando en Tunte y me encantó pues ese es un ejemplo claro de las actividades que ha puesto en marcha ha puesto en marcha programa de acoso escolar de información sexual de compartir de encuentros de AMPA de compartir con profesorado con padres y madres que me parece también súper interesante ¿no? de educación vial espectacular el trabajo también los colegios que además son actividades súper divertidas también no olvidemos la unidad canina que tanto gusta en los distintos centros escolares hemos ido colegio por colegio con esta actividad que te enseña cómo cruzar la calle respetar un paseo peatón un semáforo etcétera etcétera pues de una forma más agrada divertida porque bueno los perros policías llaman mucho la atención a los más pequeños de la casa y obras de teatro espectaculares como la de Faula que también fue a cada barrio a cada centro escolar la obra Faula a mí me encantó que la vi cuando tocó en San Fernando en el centro cultural de San Fernando yo la vi la disfruté muchísimo y son obras de teatro que de forma muy divertida te enseñan a aprender cómo respetar y cuidar el medio ambiente cómo respetar y cuidar a los animales a las mascotas a mí me encantó porque fue una obra súper bonita y la parte más entrañable más emotiva cuando terminó la obra de teatro pues la concejala sube al escenario en este caso como yo me vi la de San Fernando la concejala y yo subimos al escenario con el equipo de los actores y actrices de esa obra de Faula y los pequeños cogían el micrófono y te podían hacer preguntas bueno me quedé con la boca abierta no sé exactamente la edad que tenían eran pequeños me quedé con la boca abierta de las preguntas que nos hacían sobre todo en particular las preguntas que me hicieron a mí que cómo me sentía yo siendo alcaldesa si era muy difícil si yo tenía hijos si yo de niña quería ser alcaldesa y era lo que había soñado ya los niños reflejando y después yo pregunté mal asunto que los niños quieran ser alcaldes o alcaldesa madre mía espera yo pregunté y alguno de los que están aquí quiere ser alcalde o alcaldesa y levantaron la mano dos o tres dos o tres un niño y dos niñas y digo bueno pues ya veo aquí hay que renovación aquí hay futuro aquí hay proyección cantera hay cantera hay cantera porque además lo veías con unas caras así si yo quiero por eso quiero saber si es muy difícil me encantó me encantó entonces esa es la parte de educar y formar de una forma divertida entonces un poco el resumen de las actividades si me voy más a lo profundo no solo de actividades por ejemplo el foro el primer foro reeducación que es la primera vez que se hacía un foro y además de ámbito de ámbito fue todo un acierto de ámbito nacional que venía como anillo al dedo por la época que estábamos viviendo justo habíamos pasado el COVID o la pandemia la parte más dura de la pandemia donde restricciones de hecho es como un momento que no se podía ni siquiera ir al colegio no nos olvidamos a mí no se me olvida que los niños a mí no se me olvida que los niños no podían ir al colegio todavía lo recuerdo todavía lo tengo metido en la cabeza y ese foro y ese foro nos hizo plantearnos y hablar y sobre todo debatir mucho el presente y el futuro en la educación de este país y que se hiciera aquí en San Martín en el Palacio de Congreso fue todo un acierto todo el mundo salió muy satisfecho porque venían profesorados hubo padres logopedas todo un poco el sector que se mueve en el mundo de la educación psicólogos etcétera participaron y la verdad que quedaron muy satisfechos ¿Ha habido un antiguo después en las políticas que se estaban llevando en educación en el municipio? Por supuesto porque yo creo que educación es un ejemplo claro de que era como una especie de concejalía y María de pon algo en becas y algo más y poco más y ¿qué hicieron en educación? Esto que estoy hablando son ejemplos claros y me voy a la parte de las obras esas obras lo que llamamos las obras RAM todo lo que se ha invertido porque estuvimos años con retraso en poder invertir y los colegios porque son colegios ya la mayoría muy antiguos y claro si encima no hacen las obras RAM cada año pues se van acumulando las deficiencias y los problemas y la verdad que ha sido espectacular el trabajo que se ha hecho en mantenimiento y reparación de los distintos centros escolares te estoy hablando de cambiar puertas ventanas accesos pintar impermeabilizar muros vallas hasta colegios que no tenían la cometida eléctrica en condiciones Juan Grandes y cercados de Espino son un ejemplo claro no la tenían nada de alto todavía todavía estábamos en ese punto fíjense si estábamos atrasados por eso digo ¿qué hicieron en educación en ocho años de mayoría absoluta? pero si te pongo ejemplo de las cosas que se han hecho que se están haciendo yo creo que ha sido espectacular de la mano incluso de los PFAES con Elena Espino los PFAES también han hecho una labor espectacular en mantenimiento de centros escolares entonces entre las obras RAM dinero de la propia área de educación y con Elena desde los PFAES hemos hecho un lavado de cara de todos los centros escolares espectacular ¿qué queda por hacer? seguro seguro pero que ha sido espectacular que se está notando que los directores y el profesorado en sí y las padres y las madres pues yo creo que que lo agradecen porque es ahí donde van sus hijos a estudiar es una cuestión que cuestiona mucho al grupo de gobierno si hay becas para los estudiantes hay becas y bueno quizás es cuestión de plantearse poder aumentarlas porque yo creo que las becas siempre son necesarias importante no solo las becas las facilidades para moverte eso conseguir que hayamos conseguido que pongamos línea de guagua para los estudiantes universitarios que salen en San Fernando que salen en el tablero también parece algo súper importante esa conexión esa facilidad porque yo creo que los que vivimos en San Marte lo metes Ana es un poco más complicado estudiar carrera yo lo viví en mi época y te estoy hablando hace muchos años que es difícil porque cuando vives en un municipio turístico pues este sol este día tan maravilloso lo que invita es ir a la playa lo que invita o ponerte a trabajar y ganar un dinero porque se gana bien en la hostelería etcétera etcétera y es difícil ponerse a estudiar y si no te facilitan las cosas para poder moverte pues más complicado yo creo que también en ese sentido sanidad pues destacar dos cosas la primera de ellas es poner en marcha algo que también te acuerdas antes que hablábamos en la primera parte de la entrevista de contrato vencido pues no solo era un contrato vencido era una chapuza de contrato lo que existía en San Bartolomé y Tiraján en relación a desinfección de ratización tema de cucas de mosquitos de ratas eso no existía en San Bartolomé y Tiraján un municipio tan extenso el más extenso de la isla que tú no tuvieras un tratamiento específico para la charca cuando hay mosquitos para el tema de las cloacas el tema de las cucas el tema de las ratas de ratas hemos tenido y tenemos situaciones muy duras muy complicadas en un municipio como el nuestro que hay ratas de verdad que parecen mascotas hay ratas de cuatro patas y de dos patas yo siempre lo he dicho siempre lo he dicho también pero en este caso que le hablamos de la T4 que Clara Inés fue capaz de tramitar el pliego y sacar adelante un contrato que finalmente está adjudicado y está funcionando muy bien donde la empresa adjudicataria pues está trabajando punto por punto de todas aquellas incidencias que se van llamando de distintas zonas nos llaman de San Agustín de San Fernando bueno en fin de cada rincón de San Martín de la Metirajana y creo que hay que valorar que algo tan básico tema sanitario de cuca de ratas de ese sentido que Clara haya sido capaz de eso y después lo último que es lo que hemos hablado en el día de ayer del pleno en relación también la famosa parcela que se tiene alguna moción sanidad pues desde el área sí lo que pasa es que los movimientos de las administraciones son muy lentas ya el dinero está puesto en la partida económica que es la parte más importante en la partida económica del gobierno de Canarias está el dinero puesto para la ampliación de San Bartolomé de Tirajana y nosotros ¿se contempla ese partido? sí, ya se contempla ya ayer en el día de ayer yo podía ver una partida de Barrián en todos los municipios no recuerdo ahora la cantidad pero aparecía el centro de salud de Más Palomas y nosotros que hemos hecho o que ha hecho Clara desde el área de sanidad es el trabajar la cesión de los suelos para que después el gobierno de Canarias haga la ampliación del centro de salud de Más Palomas porque ha crecido mucho la población y tenemos que aumentar y mejorar los servicios que se prestan en el centro de salud y además apostar por otros nuevos espacios también cediendo más suelo como para servicios tan importantes como salud mental por ejemplo pero el tema de lo que se ha ampliado por parte del gobierno es para la ampliación del centro de salud para la ampliación del centro de salud de Más Palomas el centro de especialidades que es lo que se demandaba en el pleno que se aprobó por unanimidad en esa moción que presentó la coalición Canarias es un tema muy preocupante hay muchísima gente que está esperando por un especialista tenemos un hospital de referencia que es público de gestión privada ¿qué pasa con esa cuestión? ¿qué se va a hacer con la parcela? si se van a agilizar yo mi opinión es que las dos cosas no son incompatibles para nada para nada porque además ese centro que comentas que es el hospital Melonera podemos decir que es un hospital nuestro que es un hospital municipal y que podemos ir con la tarjeta de la adhesión de Más Canarias exacto efectivamente es un hospital podemos decir municipal con el concierto que tiene con la sanidad pública exacto yo creo que son cosas que no son incompatibles que pueden ser perfectamente paralelas de la mano que está creciendo un espacio que es aquí el que estamos hablando en el centro de salud de forma paralela podría trabajársela lo que es concertar servicios porque al final la gente lo que quiere es que tú la atiendas y que tú les cuides y que tú les ayudes en el momento que están pasando un momento malo físicamente de alguna enfermedad y le da igual que sea por aquí o por allí lo que quieres que la atiendas efectivamente por eso digo que no es incompatible y que las dos opciones se pueden trabajar es que es curioso perdona una puntilla nada más en este tema y es que al final siempre terminamos en el centro hospitales universitarios en Roque o sea el servicio que ahora hay salud al cabo de un año te envía a hacerte la prueba diagnóstica al hospital que tienes al lado de tu casa donde te lo podría haber mandado el mes o los dos meses o tres meses a lo máximo ese es el problema que sufrimos aquí en el municipio por eso digo que si habría alguna fórmula de que se agilizaran los trámites para la gente del sur hablo del sureste hablo de Mogán y hablo de San Bartolomé de Tirajana seguimos en directo desde las oficinas municipales desde la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana aunque este no es el ayuntamiento de las oficinas municipales de Concepción Arbáez Neri estamos en recta final ya efectivamente ya porque las elecciones están con el corredor bueno la cuenta atrás la cuenta atrás ¿cómo se enfrenta la alcaldesa en esta cuenta atrás? porque apenas tres meses cuatro meses más o menos mal contados cuatro meses pues creo que lo he dicho en otras ocasiones con las mismas ganas con la misma ilusión con la misma fuerza de cuando me presenté quizás incluso más porque cuando entramos a gobernar y vimos lo que había debajo de la alfombra pues la verdad que nos frenó bastante el poder trabajar con la hoja de ruta que estaba solo en la mesa después vino el COVID después la crisis migratoria etcétera es como haber tenido medio mandato pero como lo afronto con muchísimas ganas con muchísima ilusión con la madurez que te dan los años la experiencia que te dan los años con una cintura que ya me estoy quedando sin cintura cintura va cintura viene porque yo creo que lo más importante es destacar no solo la gestión yo creo que la gente conozca por cada departamento por eso hoy hemos hablado de educación y sanidad el trabajo la gestión para que después puedan valorar y puntuar y poner nota y prestar de nuevo la confianza o no pero lo más importante que yo destacaría también y es lo que yo destaco de cómo afronto esta afronto con pues con el orgullo de haber terminado un mandato entero con con las fuerzas políticas que somos porque lo más importante es que tengas la capacidad gobernar con mayoría absoluta es lo fácil y sin pandemia y sin crisis migratoria lo difícil viene cuando tienes que pactar cuando tienes que entenderte con tus socios y tus socios contigo y que tengas la capacidad el diálogo y la altura política suficiente para llevarlo hasta el final y yo también me quedo con esa parte difícil 4 meses y un día queda mañana día 28 y yo no veo a los que se van a presentar como candidatos y candidatas no las veo capacitados para llevar un cuatripartito no pero bueno está hablando un cuatripartito o dos o tres por lo digo gobernar sin mayoría en definitiva no no ve mayoría se enfrenta yo veo que va a ser difícil yo aspiro a tener mayoría pero que en caso de que yo aspiro a tener mayoría y creo que además no estoy diciendo ningún disparate creo que es factible que podamos sacar mayoría absoluta pero que en caso de que no se diera mayoría no veo ningún candidato o candidata capacitado para gobernar en pacto ¿y su actual socia? ¿qué? ¿no lo ve para volver a pactar en un recetado? no porque no toca no toca hablar de pactos pero no toca hablar de pactos con nadie lo que toca claro sería una falta de respeto a la población la gente todavía no ha puesto su voto en la urna es imposible y además es feo hablar de pactos no toca hablar de pactos toca hablar de terminar terminar del mandato seguir gestionando seguir trabajando y después cuando veamos el resultado de las urnas es cuando toca sentarse yo quiero preguntar ¿se ha reforzado el partido socialista de cara a las elecciones? vemos que Gustavo Santana el vice consejero de empleo se ha venido ya para acá coge un cargo orgánico en la ejecutiva y no sé si José Antonio Godoy también está colaborando que se haya apartado un poco de la política por eso de su jubilación no sé si también está echando una mano quien fue el gran valedor en su época de alcaldesa todos suman son aportaciones muy importantes por la experiencia que tiene cada uno de ellos y lo que han trabajado en distintas áreas y sí yo creo que es una buena noticia que tener a Gustavo en la ejecutiva local y poder contar con Peri también desde fuera de la ejecutiva porque no forma parte de ella pero gente que está muy rodada en gestión y en política entonces todo eso suma y a mí me gusta mucho escucharles la opinión de ellos en distintos temas porque creo que te pueden plantear situaciones o te pueden hacer ver cosas que a lo mejor tú no has visto ¿no? Yo seguro que volvemos a hablar o por lo menos nosotros volveremos a hablar con la alcaldesa está esa por mi parte Diego Alcaldesa, gracias por la palabra Gracias a ustedes Ahí está Gracias alcaldesa y como siempre o les digo yo continúen trabajando que aún queda mucho camino que recorrer hasta esas próximas elecciones y lo he dicho Pensaba que ibas a decir que en Dios una vez San Pedro es la vendida